Con una gama completa formada por los Peugeot 2008, 3008 y 5008, la marca es todo un referente en el mercado SUV, con una oferta caracterizada por el diseño, las últimas tecnologías de confort y ayuda a la conducción y unos motores eficientes y de altas prestaciones, encabezados por alternativas electrificadas que mantienen el espacio interior, el diseño y las sensaciones de las versiones térmicas y las llevan a una nueva dimensión gracias a las ventajas de la movilidad eléctrica. La tecnología Grip Control es uno de los rasgos característicos de la gama SUV Peugeot, optimiza la motricidad y el agarre de las ruedas delanteras en firmes con baja adherencia, está pensada especialmente para garantizar adherencia y seguridad no solo en superficies heladas o nevadas, sino también en terrenos embarrados. Se activa a través del mando giratorio situado en la consola central. El conductor puede elegir entre uno de los cuatro modos de uso disponibles, que modulan la transferencia del par motor sobre el tren delantero y gestionan el frenado en función del terreno. Además, se complementa con el sistema GIL Assist Descent Control, que permite bajar fuertes pendientes con total seguridad, incluso en condiciones extremas.